Los jubilados lo que tienen en el caso de la ley ómnibus es que esta ley no va a tener el capítulo fiscal, por ahora no se va a modificar todo lo que tiene que ver con las jubilaciones, por eso dicen que están en solidaridad. Lo que ocurre es que con la actualización del gobierno anterior, el gobierno de Alberto Fernández, que se va generando una actualización cada tres meses, y además con un bono que no se está aumentando, este bono de 55 mil pesos, lo que generan los jubilados es una pérdida de poder adquisitivo. Lo que debería ocurrir es que después de que se trate la ley ómnibus, el gobierno espera que le salga a favor, primero en diputados y después en senadores, que pueda tratarse una nueva ley o que el gobierno diga, por ejemplo, que va a dar aumentos que puedan compensar la pérdida de poder adquisitivo con inflación. Javier Milei, el presidente, lo que dijo todo el tiempo es que él no iba a cambiar absolutamente nada, que iba a ser inflexible y en el medio lo que ocurrió en los hechos es que hubo negociaciones, acuerdos para pedir cambios, del sector que le llaman dialoguista, a la izquierda le dice colaboracionista, pero tiene que ver con el sector del PRO, que estamos a favor del gobierno, la UCR, y el sector de Pichetto, ahí es donde está Masol, donde puede llegar a pedir algunos cambios y que eso haga que desde mañana, a partir de las 10 de la mañana y después de las 30 horas, se vote a favor la ley por los diputados. ¿Cómo la ves, Miguel? Bueno, hasta ahora hay grandes probabilidades de que puedan estar a favor, porque tienen los 38 diputados de la libertad avanza y hasta ahora lo que dijeron, por ejemplo, los responsables de estos bloques dialoguistas, lo que dijo Cristian Ritondo, lo que dijo de Loredo, de la UCR y Pichetto, es que van a dar quórum y después que van a tener algunas diferencias. Por ahora, sin el capítulo fiscal, parece que hay probabilidades de que el gobierno obtenga medidas de sanción y diputados.